Se llevó a cabo la primera fecha del torneo promocional de baloncesto municipal en las instalaciones del Centro Deportivo Condado del Sausal. Los representantes de los más de 30 equipos se dieron cita para el acto que comenzó a las 11 de la mañana y que dio arranque con la presencia de las quintetas participantes. Posteriormente se realizó honores a la bandera y se presentó a las autoridades invitadas, tal es el caso del profesor Francisco Jiménez Fernández, titular de la Jefatura de Deporte Estudiantil del Ayuntamiento de la Capital, quien dio la bienvenida a todos los equipos participantes del torneo. 28 equipos, tenemos una expectativa tope de 30 equipos para esta edición de la Liga. Están presentes el municipio de San Luis Potosí, Mezquití y Soledad de Graciano Sánchez. Tenemos la expectativa de 18 fechas para concluir entre finales y premiación y clausura en la primera semana de diciembre. El director de Deporte Municipal, el licenciado García Rojas, ha sido muy claro en la instrucción de promover el deporte, principalmente en la niñez y juventud, y estamos cumpliendo con ese compromiso. Sobre los equipos contendientes en el torneo se cuenta con las escuadras de Leones, Descanes, Chamas, Los Kings, Huracán, Angry Birds, Raptors, Lobos, Armas Suma, Chama Girls, Mavericks, Mamachamas, Power, Cobas 19, Gacelas, Titanes, DPG, Toro, Showtime, Team Cracks, Valkirias, Pistones, AGT, Mantis, Deportivo, Campana y las Amazonas.